... Contador público, Nayib Miranda Barca, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, representante del ciudadano, seferimos por el blanco Caganindo, como gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Ciudadano Ignacio de Jesús Valladares Salgado, representante del Poder Legislativo, e integrante de la 59 legislatura del Congreso local. Ciudadano Ramón Sosamontes, el amor, dirigente del Partido Socialdemócrata. Ciudadano Timoteo Manjarréz Medina, presidente municipal de Teloroata. Compañeros integrantes del cabildo entrante. Compañeros integrantes del cabildo saliente. Comisarios, delegados del municipio de Teloroata. Dirigente de los distintos partidos políticos. Representante de las organizaciones políticas, comerciales y sociales. Autoridades educativas. Padres, mi esposa e hijos, muchísimas gracias por estar aquí. Los saludo a todos con respeto y aprecio. Y les agradezco de todo corazón su presencia y acompañamiento en esta plaza, en este arco solevo. La historia nos recuerda que las revoluciones son los frutos amargos de los derechos violados, del orgullo humillado y de los intereses ofendidos. Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, ordenamiento legal que regula la organización, la administración y el funcionamiento de los municipios, comparezco ante ustedes para anunciar las bases del programa de trabajo para el ejercicio de gobierno que a partir del primero de enero del 2009 al 30 de septiembre del 2012, habremos de desarrollar y con los cuales se pretende convalidar las acciones de la nueva gestión y administraciones municipales. Toda acción de gobierno debe estar sustentada en el marco de las facultades y las obligaciones expresadas, expresamente señaladas en la ley. De tal manera que los procedimientos, resoluciones y ejecuciones del gobierno se encuentren ajustadas al Estado de Derecho, contenidos en la letra y escritura de los máximos ordenamientos legales, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Guerrero y la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero. Esta es y será la premisa básica del gobierno municipal, donde las facultades y las obligaciones determinan el marco de regulatorio de las actuaciones de todos los integrantes del Ayuntamiento Municipal de Teloroaco para consolidar las líneas políticas, económicas y sociales del Plan de Desarrollo Municipal, mismo que será presentado en tiempo y forma, en fecha próxima. Si consideramos al municipio libre y sobrano de Guerrero como la unidad básica de organización para el desarrollo integral de la población, necesariamente se adoptará como premisa básica la planeación programática para impulsar la misión hacia el logro del desarrollo personal y social, el cual requiere de procedimientos que tengan el carácter democrático y de participación ciudadana, así como la permanente consulta popular que haga posible el aprovechamiento de las condiciones para la gobernabilidad. También se consolidarán por su importancia y pertinencia el funcionamiento de los órganos de desconcentración administrativa que contribuye en términos de eficiencia y eficacia hacia el mejoramiento y óptimo funcionamiento del Ayuntamiento Municipal. Será el fortalecimiento de las comisarías, delegaciones, consejos consultivos y comités de participación social municipal la estrategia para el fortalecimiento municipal, desde su definición, integración, facultades y responsabilidades, siempre ajustadas, organizadamente en la ley. La atención que merece una sociedad que diario reclama transparencia y oportunidad en la toma de decisiones, en los ámbitos de desarrollo y existencia social, la justicia y la seguridad pública, los servicios públicos y el desarrollo social. Otro aspecto que preocupa a nuestra sociedad es la discrecionalidad con que los funcionarios públicos manejan y aplican los recursos federales, estatales y municipales. Situación que durante mi administración estará acotada por la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Esta comuna corresponderá eléctricamente a las viejas prácticas de enriquecimiento ilícito desde la construcción de un alto sentido de responsabilidad pública y social de quienes participen en los diferentes órganos de gobierno. En esta administración no tendrá lugar la deshonestidad, la irresponsabilidad y la corrupción. Propondré a la sociedad que lo rapense el funcionamiento real de una contraloría interna y social que vigile las actuaciones de los funcionarios públicos. Ayer fue un compromiso de campaña. Hoy es un compromiso y una constante en mi gobierno y la administración municipal. No tengo más compromisos con la sociedad que me encargó tal que hacer. Exhorto a quienes me acompañan en esta responsabilidad a responder permanentemente a todo señalamiento que pretenda dañar la imagen de la comuna municipal y que haya en sentido contrario. La sociedad a la que a partir de hoy serviremos tendrá la certeza garantizada de que el compromiso moral y ético aquí planteado tendrá respuesta inmediata. Nuestra gestión también se ocupará del fortalecimiento y la coordinación entre los diversos niveles de gobierno para efectos de hacer llegar a los que los rapenses los beneficios de una gestión sin condicionamiento político y económico. Hoy la premisa básica de nuestro quehacer está condensada en el lema un gobierno para todos. Toda vez que la integración del invitamiento municipal es curada, diversa e incluyente, mandatada por los ordenamientos legales pertinentes y por la voluntad ciudadana. Situación que la define y caracteriza como una administración rica en perspectivas. Variar en concepciones, pero aglutinadas todas en una sola visión. Integrar una administración confiable y de respuesta oportuna en la toma de decisiones. La diversidad y la pluralidad serán los factores de cambio y de transformación de la vida político-social de nuestro municipio. Señalo como compromiso fundamental de esta administración el respeto y respeto por la vigencia y observancia de los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos municipales. En suma, un gobierno para todos. Aplausos. 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 Aplausos.